Estudiantes de las escuelas normales de Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y padres de los normalistas detenidos están defendiendo lo indefendible, consideraron ciudadanos encuestados por provincia. Lo anterior, luego de que fueran detenidos el pasado lunes 52 normalistas en la caseta de Siragüen e ingresados a penales federales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Las personas consultadas coincidieron en que el plantón instalado frente al palacio de gobierno en el centro histórico para exigir la liberación de los estudiantes es incongruente porque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán les encontró en fragancia con artefactos explosivos. Considero que ya era hora de que un gobernador les aplicara la ley y como dijo el gobernador Silvano Oroles, la ley no se negocia y estoy de acuerdo con ello, ya se les aplique. Los estudiantes estamos en las escuelas, no andamos haciendo marchas, ni tanto desmadre. O sea, ya llero de que se les aplique la ley a todos. Están defendiendo lo indefendible, como dicen ustedes. O sea, van contra la ley de armas explosivos, ya no. Considero que ya era, es bueno que se les aplique la ley. Ya no tiene sentido porque daña más a nosotros. Nosotros nos tenemos que mover al trabajo, a la escuela, nos quita tiempo para tratarnos de problemas. A nadie le gusta que vengan a tomar. La economía, simplemente la economía, no hay trabajo, no hay nada, todos. Igual que en la Casa de Gobierno, yo vivo por la Casa de Gobierno y todos los días es lo mismo. No puedo salir de mi casa, de mi casa. El gobierno no hace nada, ni para, nada más para su bolsa de ellos. Nada más. Que lo comprueben, a ver si es cierto. A mí no me consta que los hayan metido. Pero sí que también están en su derecho, ¿no? De, de, de decirlo, de, de poner sus dematas y su peligro que ya es hacerle las autoridades, ver qué es lo que, lo que ellos requieren, ¿verdad? Y darles función que, que no están en, sobre lo que es una cosa legal, ¿no? Más información en provincia.com.mx Más información en provincia.com.mx Más información en provincia.com